¿Sabían que hay una indumentaria folclórica panameña llamada paloma? Sí, señor, paloma. Sí, es cierto. Pero esa paloma no. Paloma se llama la falda que utilizan las indígenas de la comarca en Beragunán. ¡Ay, papá, se formó! Originalmente la paloma era confeccionada con fibras de palma, pero con el tiempo estas fueron reemplazadas por una tela de algodón llamada paruma, que se importan, adivinen de dónde, del sudeste de Asia. En la usanza tradicional, los varones, sobre todo los de mayor edad, suelen llevar solamente una tanga de tela que cubre sus genitales por el caluroso clima de la selva tropical. ¿Qué calor hace? El folclor, si no evoluciona, desaparece. Así mismo pasa con nuestras indumentarias. Por ejemplo, ahora es común ver a los enverá luciendo prendas confeccionadas con chaquiras de plástico, cuando originalmente veíamos su cuerpo cubierto y decorado con tinta de jagua. Para obtener este colorante, se raya la fruta del mismo nombre, se exprime hasta obtener un jugo y se deja el sol hasta que se seque. Pero esta pintura no solo sirve de decoración, sino para ahuyentar a los mosquitos. Lo que sí es que no se quita ligero, demora en el cuerpo de 12 a 15 días. ¿Lo sabía o no lo sabía? Y este tip y tip es una realidad gracias a Multibank, orgullosos y apasionados de las buenas tradiciones de nuestra tierra, Multibank. Otro tip y tips por Elena Llorach para que usted se contagie de Panameñidad. Los tip y tips por Elena Llorach.